Buen día, madres espirituales. Hoy, con toda la Iglesia, nos unimos a este dolor de Jesucristo, en el cual celebramos justamente la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la liturgia nos presenta la lectura del Evangelio de San Juan. Podemos tomar todo el Evangelio, irlo leyendo poco a poco, lentamente, y penetrar los sentimientos, las actitudes, los recuerdos, todo lo que va llevando a Jesucristo a esta pasión y muerte. Sin embargo, a mí me gustaría centrarnos o focalizarnos en este misterio también de la maternidad espiritual, que también, de alguna u otra manera, se desprende también de la cruz de Cristo. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. La hermana de su madre, María la de Cleofaz y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, allí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, allí está tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo se la llevó a vivir con él. Me quiero focalizar en este pasaje del Evangelio, o en estas breves frases, porque también de este misterio de la cruz de Cristo se desprende también esta maternidad. Hemos estudiado en otras ocasiones que la maternidad es una participación de la paternidad espiritual de Dios, de Dios Padre, de Dios bondadoso, de Dios providente, de Dios que nos perdona. Y de ahí se desprende esa paternidad espiritual y maternidad espiritual. Y que cada uno de ustedes ha ido acogiendo a lo largo de este periodo de formación, para también ustedes generar vida. Pero en el misterio cristiano, la vida solamente puede venir también, o debe de venir de la cruz. La fecundidad tiene que venir de la cruz. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, dará mucho fruto. Y es ese misterio justamente donde nos unimos a María y entregamos también a Jesucristo. Lo ofrecemos, sabiendo que no es posesión nuestra, que es un don de Dios, un don gratuito. Y que Jesús también libremente se ofrece, como el Cordero Pascual, como el Cordero Dócil, como el Cordero Inmolado. Unámonos en este día a la pasión de Jesucristo, para poder resucitar con Él. Que vivamos sus actitudes, sus sentimientos, todo lo que conlleva su obediencia, su donación, su entrega. Para que también nosotros podamos ser fecundos. Unámonos y recibamos también a la Santísima Virgen como una madre, para aprender de ella a ser madre, a ser madre espiritual. Y poder tener un corazón parecido al de ella. Que Dios las bendiga en este Viernes Santo, en este Viernes de Pasión, para que podamos resucitar con Jesús. Les envío mi bendición sacerdotal, para que Dios las protege y las cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Apostolado María, Madre de los Sacerdotes, Madres Espirituales para la Santificación de los Sacerdotes.